... Muy buenas tardes, es lunes 9 de enero, son las 2 y media de la tarde y como les anticipábamos la semana pasada, este pasado sábado, día 7 de enero, la Catedral Santanderina acogió una misa funeral por el alma de Benedicto XVI a la que acudieron numerosos fieles. Una humilidad centrada en el trabajo desempeñado por el Papa fallecido, poniendo el acento en aspectos como que hizo teología de rodillas, una argumentación de la fe que comunicó con la sensación de haber entregado todo cuanto era Dios. Un hombre que se esforzó a lo largo de su pontificado por mostrarnos a un Dios cercano, un Dios que es amor y que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o fruto de una gran idea, sino por el encuentro con la persona de Jesús de Nazaret, que nos cambia radicalmente la vida y abre horizontes nuevos. Su intento por favorecer el culto a la Eucaristía en un momento en el que estaba descuidada, que introdujo la adoración eucarística en las Jornadas Mundiales de la Juventud en Alemania y en Madrid, y que se tomara tiempo para admirar nuestras tradiciones religiosas, como en Santiago de Compostela, en Valencia mostrándose como el Papa de la Familia, o en Barcelona, donde quedó extasiado con el modernismo religioso de la Sagrada Familia de Gaudí, son aspectos que ha querido destacar don Manuel Sánchez Monge. Hoy destacamos, precisamente en palabras de nuestro obispo, su lucha y trabajo por combatir la enfermedad del relativismo de los hombres, y es que la dignidad de la persona y sus derechos inalienables, la verdadera libertad, solo son posibles si se cimientan en la verdad de Dios. Con la valentía que proporciona la verdadera humildad, ha afrontado con decisión el reconocimiento de los pecados de los miembros de la Iglesia y ha emprendido la tarea de la purificación necesaria. Nos deja un estilo pastoral nuevo, sencillo y humilde, claro y sincero, acogedor y firme, profundamente religioso y al mismo tiempo cálidamente humano. Ocho años de pontificado que terminaron y que interiorizó y supo compatibilizar con discreción y obediencia, sin ningún tipo de intromisión con el mandato del actual Papa Francisco. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto técnico para llevar a cabo la rehabilitación del Banco de España como espacio expositivo asociado al Museo Nacional de Arte Reina Sofía Archivo La Fuente. Será elaborado por la UTE Boluar Arquitectura, cero arquitectura y supondrá una inversión de 15,7 millones de euros. Una actuación que tendrá un plazo de ejecución de 24 meses y que está previsto que se solicite lo antes posible para que las obras puedan empezar esta primavera. Así lo ha confirmado esta misma mañana el concejal de fomento del Ayuntamiento de Santander, César Díaz. Por tercer año consecutivo se ha lanzado el programa Comisariado 2023. Hoy se han presentado los ocho proyectos que participarán en esta iniciativa que tiene como objetivo hacer más amplio el programa expositivo de las salas de Cantabria. Los espacios culturales en los que podremos ver estas instalaciones son la Sala Concepción Arenal del Centro Cultural Los Arenales en Santander, la Sala de Exposición de las Casas del Águila y la Parra en Santillana del Mar, el Centro de Estudios Levaniegos en Potes y la Casa de Cultura Hermilio, alcalde del Río en Torladega. Chernóbil, la amiga invisible, algunas rosas y sus fantasmas o al borde del tiempo, son algunos de los proyectos seleccionados por un jurado profesional de entre los 31 que se presentaron a esta última convocatoria. Empezamos en marzo, llenaremos las salas expositivas de Cantabria de arte con un guión que nos va a hacer reflexionar temas, todos ellos que tienen que ver con el debate permanente en la sociedad actual y que por lo tanto van a llenar las salas de exposiciones del Gobierno de Cantabria. Una iniciativa con la que se cumple otro de los objetivos del Gobierno de Cantabria es centralizar la cultura y llevarla a todos los rincones de la comunidad. Pero entendemos la necesidad de llenar de actividad los centros culturales de Cantabria y promover nuevas infraestructuras culturales fuera de la ciudad de Santander, precisamente por esa premisa que os explicaba al principio. La cultura genera empleo tanto dentro como fuera del sector y este es el objetivo que tenemos desde el Gobierno de Cantabria, aprovechar las oportunidades que tenemos transformando en hechos aquellas palabras que durante tanto tiempo se han pronunciado en Cantabria. La primera vijanera tras la pandemia era algo especialmente esperado porque además la de 2023 es la primera tras su declaración como bien de interés cultural etnográfico inmaterial en el año 2021. Miles de personas se congregaron en la localidad de Silio, en Molledo y entre esos miles, las principales autoridades de la región. Presidente, vicepresidente y varios consejeros que no quisieron perderse una tradición emparentada con el resto de mascaradas de invierno que se celebran a lo largo de todo el continente europeo. De ella participan más de 150 personas que encarnan 80 trajes diferentes en sus distintos actos. Un programa de actividades que comienza temprano con el sonido de los campanos por las calles del pueblo para después ir todos los vijaneros hasta el Parque de la Colina. A continuación en la Plaza de la Iglesia se organiza la captura del oso para los zamarracos y el danzarín negro a continuación protagonizar la defensa de la raya con un intenso baile. Media hora más tarde se organizan las coplas con canciones satíricas en referencia al año que se acaba. Tras ellas se representa el parto de la preñá que simboliza el nacimiento del nuevo año. En la Plaza de la Reguera tiene lugar la muerte del oso y a partir de ahí la fiesta continúa por todas las casas y calles del pueblo. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte Imágenes de la película El sabor de las cerezas del director Abaski Arostami la dura historia de un hombre de mediana edad que decide suicidarse. Su única preocupación es encontrar a alguien que le ayude y se comprometa a enterrarlo. Una situación que le permite conocer a una gran variedad de personas. Una película del 97 que llega este miércoles a la Filmoteca de Cantabria Mario Camus y que podrán ver ese día en dos horarios cinco y media y ocho y media de la tarde. Más películas que aterrizan en la Filmoteca Regional desde el sábado también en el cielo. Un film de 2021 de T. Linderberg. Una historia que transcurre a finales del siglo XIX y en la que conoceremos a Liz. Una joven de 14 años cuya vida cambia para siempre. Es la mayor de sus hermanos, la primera de su familia en ir a la escuela y está llena de esperanza y confianza en la vida. Pero cuando su madre se pone de parto, pronto algo parece ir mal. A medida que cae la noche y el parto avanza, Liz empieza a comprender que el día que comenzó siendo una niña podría terminar con ella convertida en la mujer de la casa. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. La despedida de hoy tiene aparejada un anuncio porque al equipo de esta casa, los Reyes, nos han traído una nueva página web que se ha puesto en marcha esta misma mañana, mucho más intuitiva y orientada sobre todo a su uso a través de dispositivos móviles como teléfonos o tablets. En un golpe de vista podrán encontrar lo que buscan entre los diferentes contenidos y propuestas. Además, siempre que haya una retransmisión en directo, con un clic podrán acceder a ella en el menú principal. Así que ya lo saben, tocar y trastear y familiarizarse. Recuerden que si tienen cualquier sugerencia que nos ayude a mejorar, tienen un canal abierto con nosotros a través del teléfono que aparece en pantalla. Es todo por ahora. Volvemos a las 8 y media en una segunda edición del informativo. Disfruten de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!